Tengo tantas ganas, ganas, ganas de besarte en las mañanas, justo cuando te levantas Tengo tantas ganas, ganas de besarte en las mañanas, justo cuando te levantas Tengo tantas ganas, ganas de besarte en las mañanas, justo cuando te levantas Tengo tantas ganas de besarte en las mañanas, justo cuando te levantas